Yo pienso que el asunto... Yo arreglo el Río Jaya con eso. No, no, el problema no es lo que se puede hacer con eso. Te van a recordar para toda la vida. El problema es que institucionalmente el Estado esté organizado de forma tal que los ciudadanos tengan que patrocinar a los partidos políticos. Cuando se votó la ley de patrocinio de los partidos políticos lo que se pensó fue que con ellos se trataba de evitar la infiltración del narcotráfico en los partidos políticos porque todo el mundo sabe que eso es un chiste, es una burla. No se ha conseguido nada con eso. Y el hecho de que se tome una parte del presupuesto de la nación y que por ella hay que entregárselo te habla del predominio que tiene la política sobre el bienestar de la sociedad, pese a toda la laraca que puede decir la Constitución con relación a su intención de limitar el poder del gobierno y de proteger los derechos de los ciudadanos, invertir en partidos políticos, que no es lo mismo que invertir en la democracia porque en los partidos políticos no se practica la democracia interna y en las votaciones tampoco porque ahorita ustedes hicieron referencia a que las votaciones son la expresión del soberano. Yo no creo que un soberano puede expresarse cuando su voto está condicionado por una suma de dinero que le ofrezcan, por un canel que le ofrezcan para votar, por un sueldo que le hayan ofrecido, por un cargo, por una obra. O sea, aquí es una caricatura de democracia que hay con relación a eso y con el agravante de que no hay ninguna propuesta de ninguno de los candidatos que le vaya a poner paro a eso. Entonces, nosotros estamos metidos en un pozo negro con relación a eso que realmente institucionalmente nos avergüenza y nos impide avanzar. No es posible que nosotros estemos en situaciones como esa. Tengamos que estar subvencionando a tipos para cuando lleguen después no se comiencen a robar de verdad.